y ah ah ya estamos de regreso estamos con estos caballones ya no mas quedan 4 4 caballitos de acero papá y no mas quedan un borrito quedan un borrito vivo el de clascalita la bella que pasión de Cristo dice dice el amigo el amigo el amigo sema sema mientras ustedes se pelean no les papo saca nuestra amiga de la natural saca nuestra amiga de la natural llegue al bracito papá un bracito de la cara le dicen yo si tengo aquí tengo poder papá aquí seguimos se fue el encame pero ya estamos de regreso ahora tenemos que estar en la actual ahora en la actual están en la pelea saludos primazos buen suerte tesoro machorro saluditos primazos donde se quedo el cafecito pues opero para el teletón papá ya no vino ya no vino ya no vino papá se quedo ya no mas queda este es Cristian es el amigo Cristian o Carlito ya estas es que eso no los convencia yo mi niño perdoneme la vida perdoneme la vida por aqui lo tenemos miedo el cafecito se quedo pero miren el bracito miren el bracito miren el bracito todavía falta mucho Miguelito Pérez gracias por las siguientes estrellas se había salido el micrófono se había salido el micrófono perdoneme la vida perdoneme la vida pero ya estamos de regreso ya regresaron ya regresaron ahi estan mis amigos los potros salvajes ya llego el de cafecito ya llego el chamaquito iralo llego el chamaquito de cafecito mi niño ya se escucha se escucha bueno 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 probando probando uno dos tres probando sonido 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 turis loco probando probando todo bien por ahi comenten roger roger comenten salta chuchito morales salta chuchito morales dice chuchito morales yo ahi les voy papa nadie quiere saltar dice jacobo hueli que pasion de cristo que hacemos que se la lleve chuchito que hacemos se van los cuatro mil papa eh dice chicalito el dios del amor pues pues que hacemos se fue chuchito morales lo dejaron escapar papá lo dejaron ir de cuates eh de cuates mientras aquí estos caballones están peleando chuchito morales les prendió sus veladoras si ya chuchito no saben quien negaron ir a hui hui ahí se va chuchito 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 morales chuchito morales se les está dando champú le están dando champú le están dando champú mi niño va a estar bueno esta es la montaña estos caballones ya nomas era nomas la laguna de alchichica primazo esta es una vena del brazo del mar del océano atlántico es lo que comenta la historia la biblia los libros de la primaria secundaria esta es la vena del brazo del mar atlántico papá eh bueno si no me quieren creer no me crean pues si no no pasa nada verdad ahí le van a dar le van a dar nada quiere nada nada quiere ya empezó a jalar empezó a jalar chema 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 empezó a jalar el amigo chema se lleva dos chamaquitos dice el chamaquito dice mi amigo ay dios mio ya se me olvidaron los nombres estoy emocionado uno es carlitos muñoz no y el otro cristian no cristian verdad exactamente cristian y carlitos ahí tenemos jacobo jacobo welly cazando la víctima cazando nada más al brian brian atraelo ahí tenemos nuestro amigo nuestro amigo nuestro amigo chemita ramírez del equipo del equipo dica 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 frien papá dice chema pues hay que jalar mi niño hay que jalar porque se está yendo cuatro mil a ver si me puedes dar una mantecada porque ya tengo hambre me atacó la pájara una mantecada por ahí por favor me atacó la pájara también a mí chuchito morales ya va escapado eh siento que lo atrapa siento siento que nuestro amigo chema va a jalar con toño eh cristian hidalgo cristian con el número 11 ahí está me voy a echar me voy a echar una mantecada porque ya tengo hambre hehehe 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 los de gani chema Dice Chicale No mi niño yo no me voy Se los dije Va el amigo Cristian Buenas tardes muchachos Saludos Víctor Manuel Espinosa Miranda Se fue Chema Se fue Chema mi niño Chicale el Dios del amor No reacciona Debe saltar Chicale Debe saltar tal martillita Ya dio la vuelta mi niño Chuchito Morales va escapado Chuchito Morales es el que va escapado Papá Aquí tenemos a Cristian Y el primazo Muñoz Mira primazo Aquí van mis primazos Viendo la transmisión Viendo la carrera Saludos primos Al millón y medio papá Ya está mi niño Vámonos Vamos a ver a Chuchito Vamos a ver a Chuchito Papá Vénganse Vamos a ver a Chuchito Se escapó Se escapó Se escapó el amigo Chema Chema del equipo Dicafrién Lo va a alcanzar A Chuchito Morales Lo va a alcanzar A Chuchito Morales Mi niño Chema 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 Atrás se viene peleando Nuestro amigo Jacobo Con los amigos de Biciparte Saucle Ya dio la vuelta Jesús Satanásio Aquí tantito Aquí tantito Vamos a darle sus cinco minutos de fama Al amigo Chema Antes que se vaya la señal Ahí lo tenemos A Chemita Chemita Solito papá No tiene ni agua No tiene ni agua Primazo Hijo de las balas No tiene ni agua Dale agua Debamos agua Dile que si quiere agüita No quiere agua Ahí lleva en su ámbora O dile que te dé la ámbora La llenamos Ábrele yo te le echo Vamos a abastecer Nuestro amigo Chema A ver si nos regala Nos regala un peso Hijo de las balas Este va a ser el campeón No creo Iván Martínez Me la perdí ¿Por dónde van? Ahí está Porque también un poquito para mí Ahí lo tenemos El amigo Chema Le vamos a dar su agüita Ya le dimos su coquita Nos la regaló al potro Dale, dale Ya está Ya se va a echar agua En las piernitas Ahí está tu corredor Mi amigo Eliud Aquí tenemos el amigo Chema Lo alcanza subiendo Lo alcanza subiendo Ahí lo tenemos Se va a escapado Chuchito Morales Se va a escapado Chuchito Morales Saludos Primazo suerte Para los corredores Y un saludo Para San Isidro Dice Pues quién sabe Dice Bueno suceso A mi papá Y a mi mamá Juan Carlos Bueno Pérez Le mandamos saludos A tu papi Y a tu mami Y aquí lo tenemos Nuestro amigo Nuestro amigo Chema 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 Ramírez Directamente De Clascalita La Bella Representando El equipo Tochtepec Del equipo Dicafrien Un saludo Para Samba Samba Dicafrien Samba Shop Ahí lo tenemos Primazo Ya lo tiene Cerquita Ese es Toño Ese es Toño Pero aquí se van A trabar los dos Por eso vamos aquí Ya lo tiene Ya lo tiene A diez metros No Cien metritos Cien metritos Los canes No se va A la internet Mi niño Lo que me voy A deleitar A mi El videito manual De estos dos chingones Dos chingones De chingones Síguenos en la página Play Turis Loco Ciclismo Estamos transmitiendo En dos plataformas Ya son las últimas veces Que vas a ver En Play Turis Loco Puro ciclismo del bueno Puro ciclismo chingón Puro ciclismo Turis Loco Primazo Ay, 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 ay Ahí lo tiene Lo tiene cerquita Va a estar buena Esta subidita La derrumbada Ahí lo tenemos Nuestro amigo Chuchito Morales Chuchito Morales Va al frente Chuchito Morales Va al frente Ahí los tenemos Saludos a Chuchito Chuchito Morales Va al frente Chuchito Chuchito Vamos Chema Aquí lo tenemos Al equipo De Icafrien Del Samba Shop Di Icafrien Ahí lo tenemos El amigo Chema Al pendiente Al millón y medio Papá Vamos a grabar Tentito Chuchito Morales Vamos Vamos a ver Si nos alcanza La señal Eso es Toño Pepita y Flor Te dejamos Ahí lo vemos Chuchito Morales Chuchito 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 Jesús José María Jesús Morales Mejor conocido Como Chuchito Morales Papá Y aquí lo tenemos Mi niño Y aquí lo tenemos Pedaleando Fuerte 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 Recordando Recordando Su trayectoria Recordando Con el Can El 01 Mavi Papá Y ahí lo tenemos Fugado Fugado Nuestro amigo Chuchito Chuchito Morales Haciendo el show Haciendo el chachaguao Mi niño Ahí lo tenemos El amigo Chuchito Morales Subiendo Escalando Como él lo sabe Hacer Papá Está de regreso Está en forma Mi niño Y hay que compartir Este video Estamos transmitiendo En vivo En vivo Y en directo Por la plataforma Ciclismo Turisloco Puro ciclismo Del bueno Puro ciclismo Del turismero Paimazos Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Él sabe Que lo vamos grabando Él sabe Que le vamos dando El show Él sabe Que le estamos dando Sus cinco minutos De fama Vamos Chuchito Morales Vamos 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 Y ahí lo tenemos Escalando Subiendo Esta pequeña Montaña De tercer nivel Subiendo Con su Mamalona Con su Ralec De aluminio Primazo Ahí lo tenemos A Jesús Morales Mejor conocido Como Chuchito Chuchito Morales Está de regreso Primazos Un saludito Para todos Los seguidores De Chuchito Morales Y aquí lo tenemos Con toda la actitud Del mundo Al millón Y medio Primazo Nuestro amigo Chema No responde No reacciona